¡Romerito! ¡Rumbita! Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esa es un cosa que de esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir De cara al cielo, sobre este suelo, en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar ¡Vamos! 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 ¡Vamos, marido! ¡Ladrón de la cinep boom! ¡Y...! ¡Vamözavito! Bueno, está muy bien eso. Ahora vamos a hacer el pasito que les preparé bien español para hoy. ¿Lo tienen? Sí, maestro. ¿Cómo me hiciste? Sí, maestro. Aprendanme la petita, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Petita. Petita, ¿qué pasa? ¿Vas a improvisar mucho? No lo tenemos ensayado. Y vamos, ¿eh? Y una guitarra y una muchacha para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de falta. ¡Vamos! Siempre cantando, siempre bailando, no quisiera morir. Y el cielo, en esta tierra, en el que yo nací. ¡Fue la noche, gallino! ¡Fue la noche!